Si tú no has visto ninguna película del universo de Marvel, tal vez tengas una pequeña confusión. ¿O no, mamá? Mucha confusión. A ver, mamá, ¿qué opinas de Thor Ragnarok? Esa fumadota que se dio Waikiki o Tikiti o no sé cómo se llama el director. Sí, yo creo que algo fumaron ahí, porque hay una colación ahí de personajes, como los Cuatro Fantásticos, la Mole. La Mole, Korg. La Maléfica también, ahí la vi por ahí. Parece Maléfica. Ah, no, no, la Maléfica. Y hay un hombre verde por ahí también, ¿no? Ah, sí, el que tiene su cerefrica así. Ese es Shrek, mamá. Ese es Shrek. Ese es el hombre verde también. Bueno, es que yo es la primera vez que veo película. Primera. De personajes así, de... ¿Y el galán quién es? Ah, entonces, se parece al personaje de Brad Pitt. Brad Pitt, sí. Que hizo en la película. La de Troya. La de Troya. Aquiles. Por ahí me lo encontré también por ahí. Aparece Thor ahí, o sea, Aquiles, alias Brad Pitt. ¿Qué te pareció finalmente la película? Yo solo sé que no sé nada. Pero si tú no has visto ninguna película de superhéroes, te va a pasar lo que a mi mamá. Hey, ¿cómo están, amigos y Cybersouls? Mi nombre es Nes. Me da muchísimo gusto estar en un review más, en un día más, en una película más con todos ustedes. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que Thor Ragnarok. Esta película está protagonizada por Chris Hemsworth como el dios del trueno. Tenemos también por ahí a Cate Blanchett. Ella es Gela, la diosa de la muerte. Está Tom Hiddleston como Loki, el dios de las travesuras, que también tiene un papel muy interesante dentro de toda la película. Y vemos a nuevos héroes como Tisa Thompson, que es Valkyria, una especie de guerrera medio borrachina. Tenemos a Bruce Banner o más bien a Mark Ruffalo como el hombre verde Hulk. Y aunque hace un cameo pequeño, creo yo que es de lo más importante de toda la película. También aparece Fear Anthony Hopkins. Estamos viendo el final de la fase 3 del universo de Marvel. También estamos viendo la consecución de todas las cosas que le pasaron a Thor en las películas anteriores. También en Avengers, la era de un tron, que tenía ahí unos sueños bastante extraños, este dios del trueno. Y tenía que regresar a Asgard a arreglar cosas pendientes. Ya sabíamos, los que hemos visto las películas, que su papá, bueno, pues entrecomilladamente había muerto, o andaba de parranda, o lo habían secuestrado. Bueno, pues aquí se aclara exactamente qué sucedió y qué pasa con Loki. En lo que él regresa a Asgard a arreglar cosas pendientes, se va a dar cuenta que el Ragnarok está a la vuelta de la esquina. Y les estoy hablando del Ragnarok como un evento tan sencillo como el Armagedón, el Apocalipsis, el fin de los tiempos, pero en su planeta. Para echarle más leña al asunto, pues resulta que su hermana Gela ha regresado de su entierro, o de su encierro, donde estaba confinada. Porque su padre, bueno, pues la había metido ahí por algunas razones específicas. Y ahora va a tener que luchar el señor Thor contra todo este Ragnarok, contra su hermana. Y en el transcurso se va a ver inmiscuido en un planeta muy extraño, no sin antes haber perdido su martillo y sus poderes. Todo este rollo lo va a llevar a pelearse con el mismísimo Hulk. Tranquilos, no les estoy spoileando nada, esto es parte de los trailers que ya nos vendieron. Donde Hulk aparece como gladiador y todos los que hayan leído Planeta Hulk saben de qué les estoy hablando. Un lugar donde aman a este hombre verde, Bruce Banner no existe. Y los dos gladiadores se van a tener que ver en un match muy interesante. Porque no recuerda absolutamente nada Hulk de el señor Thor. Y bueno, pues el otro le está tratando de decir, oye, yo soy tu amigo y no sé qué. Pero pues todo va a llevar a la pelea más épica que hemos visto entre Avengers. Salvo la pelea entre Capitán América y Iron Man y también Bucky que me encantó en Civil War. Esta yo diría que es la película más irreverente, bastante colorida, musical. Nada parecido a lo que habíamos visto antes de Thor. Estábamos acostumbrados a un Thor pues bastante boy scout, bastante ortodoxo. Y aquí vemos que el director Taika Waititi dijo, a la goma todo. Vamos a hacer que Thor se destrampe completamente. Y lo pone irreverente, lo pone muy pero muy ególatra, mucho más. Eso ha ido creciendo conforme las películas. Y le da un toque verdaderamente chistoso. A algunos les gustará, a algunos no. A mí me parece que las bromas estaban bien. Pero de repente es broma tras broma que empiezan a trastabillarse entre ellos mismos. Porque hay demasiado. Y la trama se va quedando cada vez más y más abajo de que aparecen estos gags en cada momento. En lo que es Guardianes de la Galaxia, pues como que hay un poquito más de coherencia en todas estas bromitas. Y la historia sigue su curso. Pero aquí siento yo que daña un poquito la historia que estábamos viendo. Es como una galleta Oreo que tiene chocolate, obviamente. Pero le rellenas de chocolate. Y después le pones recubrimiento de chocolate. Y todavía la remojas en leche con chocolate. Más o menos así. Bendito sobre bendito. Este cuate se puso un gran pasón. Así es. Yo no conozco películas de Taika Waititi. Pero puedo decirles que está súper fumada. Súper extraña. Y que bueno, pues los colores y todo esto me gustó. Me gustaron los efectos especiales. Me gustó ver a Thor y a Hulk juntos en una pelea. Me gustó todo el mundo que crearon en sacar. Y también lo que hicieron del mundo real de los humanos. Porque también ahí regresan un ratito. De hecho, hay unos cameos muy interesantes. Donde aparece Doctor Strange. Que tampoco es un spoiler porque aparecía en los trailers. Tenemos por ahí a Matt Damon. A ver si lo logran ver. Tenemos a Sam Neill de Jurassic Park. Y tenemos a uno de los hermanos de Chris Hemsworth. Así es que pues está muy interesante para todos los que estén muy atentos a todos estos easter eggs. Entretenida. Y si sabes del universo de Marvel, le vas a entender. A pesar de que los primeros 30 minutos parecen una película de Transformers de Michael Bay. Que están súper cortados, súper cortados, súper rápidos. A muchas personas no le van a entender. Así como mi mamá que dijo que aparece Shrek. Que aparece la mole y que no sé qué rollo. Si tú no has visto ninguna película del universo de Marvel. Va a ser muy complicado que le entiendas a todos los chistes. Y toda la trama de esta historia. Pero visualmente es bella. Así que con eso es suficiente para los que quieran palomear. A pesar de todas las cosas y los chistes pasados y todo ese rollo. La historia o más bien la película funciona. Te va llevando de un punto A a un punto B. En el cual Thor tiene que salir de sacar para regresar a su lugar natal. Y bueno, pues salvar a toda su gente. Pero como les digo, la historia no aporta nada. O sea, son más chistes que historia. Y eso hace que tampoco haga conexión con Infinity War. Yo pensé que iba a haber una película que iba a tener muchísimas conexiones. Pero sucede lo mismo que en Guardianes de la Galaxia. Que desafortunadamente nada conecta. Es una historia aparte. Quisieron cerrar simplemente la historia de Thor. Como decir, ahí te va un tente en pie. Ya casi llega Infinity War. Cosillas malas que me parece, además de los chistes. Pues que hay mucha burla y mucho cliché. Los personajes parecen como caricaturescos. Ya no se ven serios. Como tal vez la última película de Capitán América. Que había una trama un poco más seria, un poco más fría. Y bueno, pues la cuestión aquí es que aparecen todos contoneándose. Esta Cate Blanchett. Y aparece también Tisa Thompson, la Valkyria. Saliendo de las llamas o en medio de cosas. Que dices tú, bueno, esto es muy, muy burlesco, ¿no? Luego les pide que a todos se arrodillen a cada rato. Muy villano de Austin Powers o algo así por el estilo. Que dices, chas, ya le quitaron la parte seria a la historia. Lo único serio que recuerdo es cuando sale Odín. Y que de hecho le da un gran, gran mensaje a su hijo. Eso me gustó mucho. Ese es el mensaje que yo me llevo de toda la película. Donde justamente Anthony Hopkins hace su aparición. Y le dice a su propio hijo que su poder no se basa en aquello que porta. Sino en lo que es por dentro. Ahí sí dije, ay, güey, vaya. Hay un mensaje. Claro que en todas las películas hay. Incluso la de los Transformers de Michael Bay. Pero bueno, pues me hubiera gustado que hubiera más cosas interesantes. Sobre todo para los niños. Que son ellos los que ven este tipo de películas. Y que no sea solamente acción y chistes y chistes. Debe de haber una especie de sube y baja. Para que tú tengas momentos de tranquilidad. Y puedas apreciar todo este universo. Toda esa trama. Y no te salgas como si te hubieras metido una tacha. A pesar de que está desvinculada del universo de Marvel. O del final más bien. De todo este rollo que es Infinity War. Hay dos escenas post créditos. Igual que en Guardians of the Galaxy. Donde te explican parte de lo que viene. Entonces, bueno, quédense a las dos escenas finales. Porque para los más fans van a ser muy importantes. Y las van a entender. Ay, Thor, Thor, Thor. Ibas tan bien y de repente te me caíste. Bueno, yo creo que cada quien va a tener su opinión muy diferente. Siento que el universo Marvel se ha colgado un poquito más al rollo Disney. O sea, al rollo chistosón. Está perdiendo un poquito la seriedad que tienen películas como Batman Dark Knight. Y Batman Begin y cosas así por el estilo. Que son las únicas que yo recuerdo que tienen una historia muy seria. Muy oscura. Y tal vez un poco Superman. Pero, bueno, pues a algunas personas les va a gustar mucho esto. A algunos otros, como yo, me gustaría más como que una media. Para que esto tenga obviamente más coherencia. Sin embargo, me gustaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios acerca de esto. Yo le voy a poner a esta película un 6.5. 6.5 para Thor Ragnarok. Que me parece palomerona. Fin de semana con los amigos bien. Pero yo creo que voy a olvidarla muy, muy rápido. Déjame tú también tu comentario aquí. ¿Cuál piensas que sea mejor película? Obviamente entre Iron Man, entre Avengers, entre Capitán América. En mi caso, creo que Capitán América Civil War está muy, muy arriba incluso de Avengers. Claro, esa es mi opinión personal. Los Sexmen también me parece que está muy, muy arriba. Porque tiene historias mucho más sólidas. Pero, bueno, pues mejor deja ahí tu calificación también. Suscríbete al canal aquí abajito. Vas a ver una campanita como esta allá abajito también. No olvides entrar también a mis redes sociales. Donde estoy subiendo cosas de videojuegos. Donde subo también lo del Día de Muertos. Que tuve una aventura ahí bastante extraña. También gameplays de videojuegos ahí en Neogenesis. Y, bueno, un montón de cosas interesantes que próximamente iré poniendo también en este canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo review. Gracias. 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 Gracias.